Música Mira ahora donde estamos, contando mucho dinero Empezamos desde abajo y ahora de todo tenemos Que no podían dinero, de mi se rieron Mírame ahora que yo mismo no me lo creo Carro a sus ojos tenemos, prendas todas las tenemos Hacemos lo que queremos, no se pregunten como lo hacemos aquí Fronteamos porque podemos Fronteamos porque podemos Daddy, fronteamos porque podemos Fronteamos porque podemos Fronteamos porque podemos Fronteamos porque podemos Daddy, fronteamos porque podemos Un soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, ese soy yo Tú quién eres, nadie sabe Porque no lo haces como yo, no matas como yo Un soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, ese soy yo Tú, ¿quién eres? Nadie sabe Porque no lo haces como yo, no matas como yo Vivo en Ayala, tirado sin un peso en la sala Se levanta pa' la escuela, soñando a grandes escalas 17 años a pie, he visto que el tiempo vuela Ahora en un Porsche donde descansa mi suela Una maestra decía que a nada llegaría Me gustaría ver y darle trabajo en mi compañía Cantaba por 200 pesos, hasta de gratis Ahora mi show vale el doble de un macerati Al principio me estafaron, muchos me utilizaron Y me enseñaron un negocio que no dominaron Le abrieron las puestas a que le vende hielo Un esquimal, gasolina, un emirato El icono mundial, tengo una mente madura Un candinero, podríota, los que se burlaron Mordeñan y maman de los míos Se sorprenden cuando ven al humilde crecido Soy el espíritu, el hosteador, la esperanza, el cacerío Un soldado calleguero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, ese soy yo Tú, ¿quién eres? Nadie sabe Porque no lo haces como yo, no matas como yo Un soldado calleguero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, 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 ese soy yo